¿Qué es la democracia y el Estado de Derecho? Tenemos que felicitar a esos ciudadanos que nos miran, que a veces no comprenden nuestro disenso en cosas fundamentales, pero que hoy nos encuentran, no sé si totalmente de acuerdo en el conjunto de la Cámara, pero de una manera muy abrumadoramente de acuerdo en relación con lo que estamos haciendo y con el asunto que hoy tenemos sobre la mesa. Hace un par de días leí a la portavoz de los presos de ETA manifestar en relación con el final de la banda terrorista que no estaban por la labor y que iban a mantener su actividad criminal mientras el gobierno español, mientras el Estado mantuviera el ejército, decía ella, en defensa de la Constitución. Creo que las propias palabras de la portavoz terrorista, la portavoz de los presos de ETA, en las que compara a quienes defienden el orden constitucional, es decir, a quienes defienden la democracia y la vida, frente a lo que ellos nos amenazan con mantener, que es la muerte y el totalitarismo, hace más necesario, si cabe, este acuerdo y esta defensa que hoy toda la Cámara va a hacer en apoyo de esta iniciativa. Decía la portavoz terrorista que en relación con la disolución de ETA va a ser que no y hoy nosotros con esta ley que vamos a ratificar y que vamos a aprobar les tenemos que decir a todo ese submundo va a ser que no, que no vamos a permitir que lleguen a las instituciones democráticas los enemigos de la democracia, va a ser que no, que vamos a defender con todos los instrumentos del Estado de Derecho, con todos, con ni uno más, pero con ni uno menos, el Estado de Derecho, nuestras instituciones y que lo vamos a hacer porque pensamos en el futuro, en las futuras generaciones, en nuestros hijos, pero también porque pensamos en los 858 con ciudadanos nuestros que en defensa de esas instituciones democráticas, de la vida y de la pluralidad han visto como les arrebataban su vida para no ceder ante el totalitarismo, o sea que va a ser que no y va a ser que sí que vamos a estar todos juntos en defensa de la democracia, en defensa del derecho y en defensa de nuestra historia, de la historia que queremos ceder a nuestros hijos y de la historia que nos han legado los que han muerto en el camino. Muchas gracias. Gracias.